Este es un informe especial. Editorio de Hable como Habla completamente en vivo desde el occidente del país. Estudiantes del Frente de Reforma Universitaria y Sociedad Civil. En el occidente de Honduras se han tomado la carretera internacional CA4 después de desarrollar una marcha pacífica desde el centro universitario hasta las instalaciones de la empresa Energía Honduras, la EEH. En este momento lo que podemos reportar desde el occidente del país es que la CA4 está tomada igual que el edificio de la empresa Energía Honduras. Pero vamos a ver si podemos hablar con parte de esta juventud. Realmente desde temprano hemos visto una caminata desde el centro universitario en este momento. Sí, así es. Venimos caminando desde las 4 de la tarde. Empezamos una movilización pacífica en apoyo total a la defensa de la educación y la salud. Y este es un proceso que comienza porque los estudiantes, la sociedad, vamos a estar en la calle acompañando este proceso. No lo vamos a dejar de lado porque es un proceso que tenemos que echarle todos ganas. ¿Han escuchado consignas como no puede ser privatizado lo que no les ha costado? No puede ser privatizado lo que al pueblo le ha costado. Lo que al pueblo le ha costado va a ser defendido hoy y siempre. La salud y la educación se defienden en la calle San Diego. Óyeme, marchas como esta, movilizaciones como esta van a ser permanentes en el occidente. Vamos a estar invitando a la población. Vamos a tratar de que repliquemos esto todos los días si es posible. Pero hacemos un llamado a la sociedad que nos involucremos y que pacíficamente nos manifestemos. Hemos visto que hoy ha sido un poco más grande que la vez pasada. Así es, porque la gente está agarrando conciencia, Santiago. La gente se está dando cuenta del proceso importante y de lo que implica la pérdida de nuestros derechos. Muchas gracias, mi hermano. Vamos a dar parte de la sociedad civil. Mucho gusto, Ramiro. Vemos que la sociedad civil se ha sumado al Frente de Reforma Universitaria hoy. ¿Qué han salido a las calles? No queda más que sumarse a apoyar, en este caso, la juventud que está haciendo la diferencia y anhela un cambio. Y nosotros, los menos jóvenes, estaremos apoyando porque Honduras necesita un cambio de verdad. Óyeme, ¿está tomado el edificio lo hayan hecho aquí? Sí, es una señal de protesta por el alto costo de la energía y que ha agudizado la canasta básica de la familia hondureña. Sí, bueno, acciones como estas hemos visto que se han estado dando en el transcurso de estos días. Y se van a seguir dando porque este pueblo está indignado y la población se sigue sumando. Y es un llamado que hacemos a toda la ciudadanía, que en donde haya una acción de protesta, que nos sumemos a ello. Muchas gracias. Bueno, compañeros, así se desarrolla esta manifestación del Frente Reforma Universitaria y la sociedad civil. Y ustedes se fijan, en este momento nuevamente van a ubicarse, a tomarse la carretera nuevamente de manera completa. Fíjense, están colocando una pancarta que tiene la dimensión, lo largo de una de las vías de la internacional. Es lo que van a hacer en este momento nuevamente a comenzar una marcha hacia otro sector, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer en este momento la juventud del Frente Reforma Universitaria que tiene tomada la CA4 y tiene tomado el edificio de la empresa Energía Honduras. ¿Usted sabe para dónde van en este momento? Bueno, los muchachos tienen clases, Santiago, pero aquí hay una demostración de que la privatización existe cuando le han dado a la empresa Energía Honduras un contrato de un servicio público. Eso es una muestra de la privatización para los que no entienden de qué se trata. Bueno, así es como se desarrolla esta manifestación, compañeros. Bueno, en el occidente del país, el Frente Reforma Universitaria, con este informe, regresamos a los estudios principales de Hables con Pablo, la televisión digital.